¡Suscríbete al canal! Estamos bienvenidos un día más a este mi canal, cada vez el de más gente, aunque el Menda, ya va estando presente Bueno, para hoy traemos un nuevo vídeo, evidentemente, a ver, he cambiado un poco la estructura, ahora vais a ver la cámara un poco más, quizás, elevada Pero bueno, había que recolgar unas cosillas para ello, así que vamos a traer un nuevo vídeo de Looney Tunes Magen Así que vamos a ver qué nos trae, porque viene una próxima actualización en breve, que vamos a analizar todas las notas del parche que nos van a introducir Así como vamos a cerrar también el ciclo del evento que tenemos actualmente, la de caza de monstruos Que bueno, como podéis ver, termina en 11 horas, no está mal Y bueno, si es cierto que no le he estado dando mucho, como fijáis, estoy el 519, intentaré llegar Intentaré cubrir este objetivo, a ver si puede ser posible, ¿vale? Porque he cubierto los anteriores, que bueno, no están mal, evidentemente al de los 35.000 ni me lo planteaba llegar Así que intentaré llegar al de los 15.000, a ver si es posible Y nada, los anteriores eran bastante sencillitos y bueno, las recompensas no estaban mal Por otra parte, esto tenía evento de campaña, como ya sabéis He conseguido pasarme la primera completa, el primer acto, y el segundo hasta el quinto El sexto me es imposible, o sea, lo he intentado de mil maneras y me es imposible Ahora si queréis lo intentamos, pero me es bastante imposible ¿Y qué más teníamos? Bueno, van a traer un nuevo mundo Que ahora lo vamos a ver en las notas del parche, que está bastante interesante El mundo de la montaña y bueno, puede estar entretenido la verdad Los personajes me han gustado, por lo menos el splice que le han hecho a cada uno de ellos está bastante guay Luego analizaremos a ver un poco ya más en profundidad más adelante Cómo son sus habilidades y tal, pero de momento la verdad es que llama la atención Cosa que está muy bien Y bueno, siempre que hay evento, ya os lo dije en su día Lo bueno es farmear los personajes que te dan más puntos, evidentemente, como os fijáis Por farmear esto simplemente ya me están dando 15 y 3, o depende de la cantidad que te salgan Pues lo multiplican por el multiplicador que tiene el evento Así que bueno, está guay, está guay por ese lado No he jugado casi nada, he tenido una semana más entretenida por el Marvel que con el Looney Tunes Pero bueno, aún así no he descuidado mis obligaciones Vamos a... aquí tenemos lo que viene próximamente, ¿vale? Pero vamos a ver las notas del parche Que es quizás lo más importante y lo más relevante Así que vamos con ello Vale, un segundo Que me falta esto que se me ha desenchufado Cosas del directo, chicos Cosas del directo, ya está Que se me ha desenchufado el cargador Bien, vamos a empezar por el principio Porque si no, lo mismo No vais a entender nada Estáis viendo muchas cosas Pero mejor que lo veáis desde el principio Bien, ¿qué tenemos aquí? Pues bueno, como podéis ver Tenemos la página de... De... Ahí no me sale ahora De Reddit De los desarrolladores de Looney Tunes En la que nos cuentan las cositas que van a venir ¿Vale? Así que vamos a empezar a leer un poquito así Nos dicen ¡Ey, gente! ¡Hey, Falls! Nuestra próxima actualización está a la vuelta de la esquina Y queremos informarte sobre cada cambio Que se produce en World of Mayhem El mundo de locos, como ya sabéis También nos gustaría compartir que esta actualización Sí También nos gustaría compartir que esta actualización Sienta las bases para algunas de las nuevas e interesantes Características Que se lanzarán pronto Manténgase al tanto Vale Nueva región Y tus bienvenidos a la cumbre Vale Como ya veis Es una zona de montaña ¿Vale? Lo que se nos viene Y... Veremos a ver como lo introducen Pero hombre De momento llama la atención ¿No? Nos dice por aquí Bienvenidos a Summit Amigos Prepara... Prepare sus piolets Cajas fuertes Congeladas Artilugios ACME Y sensación de aventura Esta nueva región se desbloquea en el nivel 50 Yo todavía soy nivel 48 Pero ya nos han dicho que van a aumentar hasta el nivel 59 Entonces bueno Es una cosa bastante importante Y agrega 7 nuevos stuns a la jugabilidad central de World of Mayhem Disponible en Illy Tunes Eh... Os recuerdo que estos son los... Los tickets estos... Eh... Doraditos Eh... Illy Tunes Reatomizers Eh... Los reatomizadores de Illy Tunes Y la nueva campaña Vale Echemos un vistazo rápido a cada... A cada nuevo toon Venga vamos a ello Tenemos por aquí al Yeti Crosshammer Bien Es un defensor épico Como podéis ver La propia Ventisca llevado al frío A toda la lucha Los enemigos se congelarán Mientras los aliados se descongelan lo suficiente Vale Y parece que es un personaje que se dedica a congelar O a reducir la velocidad No sé por qué lado lo podemos entender la parte de la congelación Pero se puede entender por las dos partes Por otra parte Tenemos uno de mis personajes preferidos del juego Eh... En su versión... Eh... No sé si es el más característico Pero creo que sí Creo que es el especial Eh... Tenemos al señor Lepiu Que es un atacante raro Eh... Este Jodeler Eh... Destaca Eh... Perdón Desgasta a sus enemigos con el canto terrible Uh... Como cante este ya a ver si que va a ser terrible Y pone sus puntos fuertes contra ellos Mientras Encoge sus características Mmm... Es verdad Vale Mientras encoge sus... Sus críticas Perdón Es decir Lo que hace es reducir la probabilidad de que te dé crítico Bueno Está guay Bien Vamos con Monty Elmer Que parece... Parece un cazador De la montaña Está guay Es un defensor raro Un soldado de la tundra resistente En casa Eh... En el frío que mantiene a su equipo Libre de los debuffs O sea Vale Es un anti-debuff del equipo Bastante... Bastante potente Si te va a quitar debuff O va a hacer que no se te... Eh... Que no se te ponga Parece bastante interesante Y bastante fuertote Eh... Por otro lado Tramper silvestre Vale Es un atacante común Imagino que este sea de lo fácil de desbloquear Es un cazador astuto Que explota el frío Para atrapar a su presa Si no puedes verlo Probablemente te vea a ti O sea Se hace invisible Como casi todos los silvestres Ya lo sabemos Y además Eh... Te da toñazos bastante interesantes Parece ser Eh... Vamos con Sam Mountain Man San Es un atacante común Eh... Como lo mismo que silvestre Será fácil de desbloquear Un ermitaño Irritable Solo por una razón Intenta enfriar su temperamento Y te quemarás Uh... Se calienta Este se calienta muy rápido Hay que tener cuidado Como se enfade Vale Vamos con... Porky Tenemos un Porky... Un Porky esquimal Podríamos verlo Eh... Cacedor corta a través de los defensores Mientras protege a los tuyos Buena suerte para mantenerte abrigado Con este cazador de la nieve Bueno Está guay Está guay Por vernos el splash Me gusta bastante Vale Vamos con la... La bolita La bolita... Eh... Escaladora Eh... Un atleta geriátrico Con habilidades limitadas Pero implacables Es común Es un soporte común Vale Un apoyo común Mejor dicho Ella está más en forma que tú Y lo sabes Eh... Pues pues es probable No tiene mucha barriguita aquí la señora No sé yo Si estará más en forma que yo Pero... Quién sabe Eh... Como se menciona anteriormente Eh... Eh... Summix trae su propia campaña de... De PvE Lo que le permite reunir más recursos Así como nuevos materiales regionales de construcción Y puesta a punto Bloques de hielo Y mitons Vale Que los mitons recuerdo que son las misiones Vale Eh... Respectivamente Nueva función De nivel máximo 59 La llegada de la región De la cumbre Significa otra cosa Que aumentamos el límite De nivel hasta el 59 Nuevas... Eh... Esto... Nuevos debuffs El chili no sé qué es La verdad Y el... Y el freeze es el congelado Eh... La cubre trae el frío En este caso Dos nuevos debuffs Congelar cuando un enemigo se congela Queda incapacitado durante al menos un turno Como es el Stump Eh... Sin embargo Atacar a un... Eh... A un Frozen Tomb Que lo vamos a entender como un personaje congelado Garantiza un golpe crítico Pero también los libera del hielo Al igual que en Stump Los enemigos Eh... Del hielo Eh... No pueden esquivar Ni con... Ni contar Eso de no contar No sé yo A qué se refiere Pero bueno Eh... Los Toons pueden tener resistencia al congelar Bueno, es obvio Si son del hielo Pues van a tener resistencia al congelar Eh... El chili no hace nada por sí misma Pero cuando un Toon Eh... Gana tres Acumulaciones de chili Se congelan en el acto Uh... Al igual que otros debuffs Los Toons pueden tener resistencia al chili Mmm... O sea que es algo que van a meter nuevo O que estos personajes ya llevan de serie No suena mal No suena mal Actualización del juego Eh... Y contenido adicional Por último Pero no menos importante La introducción de la cumbre Ampliará el mundo de Mayhem De las siguientes maneras Las cajas de nivel 7 Gracias Ya hacían falta Ya estábamos saqueados un poquito De las cajas de nivel 6 Un nuevo nivel de cajas Con tasas de caída Más alta Para materiales deseables Eh... Espero que sí Porque los doraditos Siguen costando que salgan tela Eh... Desafíos diarios ampliados Gracias Algunos desafíos diarios Sostendrán un nivel adicional Eso está muy bien Eh... Nuevas misiones diarias Posicionado para los nuevos niveles 50-59 Todavía no estoy en ellos Pero... Ya llegaré Ya llegaré Y bueno Mejora del juego Y mejoras en la pantalla de selección de Toon Vale La pantalla de selección de Toon Se ha actualizado tanto Para el rendimiento Como para la función Eh... Los Toon seleccionando Se moverán al final de la lista Y el resto de su colección Llenará El espacio vacío Esto lo hace Eh... Para que tus Toon elegibles Más fuertes Siempre estén en la parte superior izquierda Bueno Esto es una parte Eh... Que realmente No sé si nos ayudará O nos lo complicará Porque yo ya estoy acostumbrado Como está hasta ahora Pero no sé si nos ayudará O nos lo complicará un poco más Espero que nos ayude Actualización del juego Eh... Nuevo estado Incapacitado Los aturdimientos Vale Esto del incapacitado Parece bastante interesante Los aturdimientos En nuestro juego Siempre han producido Algunos comportamientos No intuitivos Especialmente Con las habilidades Que pueden desencadenar A través del efecto Con la llegada de Frozen Eh... Estamos agregando Claridad Y evitando Algunos errores visuales Al crear un nuevo término Para... Para todos los Stunts Y Frozen Eh... Incapacitado Es decir Hay tres ahora Stunt Frozen Incapacitado O sea que tendrán Tres Eh... De boost diferentes Imagino No serán todos iguales Los Stunts incapacitados No pueden Contrarrestar O esquivar los ataques Eh... Lo más importante Es que Una variedad De habilidades pasivas Ya no se activan Mientras su propietario Está incapacitado Esto incluye Habilidades como La sobreprotección De Miss Pixie Eh... Que la hace atacar A los enemigos Que atacan A sus aliados Cuando está en town Eh... Esta es culpa De la... De la pavo esta real Que me gusta a mi La verdad Que está bastante chula Que cuando un personaje Está en town Lo que hace es que va Y pum Te mete Y te mete Y te baja la vida Que gusto de verla Eh... Y la canción de batalla De Pepe Le Bart Ese es el que a mi me gusta El Pepe Le Bart Eh... Que sana a todo tu equipo Al comienzo de su turno En general Si una habilidad Tiene una animación Es probable Que los efectos De incapacitación Impidan Que se dispare Uh... No A tomar por saco Eh... Nos van a fastidiar A Le Bart Básicamente Eh... Lo van a quitar La... Con estos nuevos turn O con su nueva habilidad De incapacitación Porque lo que va a hacer Es que evite que Por ejemplo Le Bart Cure Eh... Todos los turnos Al inicio A todos sus personajes Eso es una Mmm... Digamos mala leche Por parte de De los desarrolladores De Looney Tunes Pero bueno Eh... Hay que Hay que aceptarlo Lo que es Había que cambiarlo También el metajuego La verdad Estaba bastante estancado Y yo me estaba centrando Mucho en En la ratita Y ya Se va a joder un poco Bueno Actualización del juego Lola Eh... Una habilidad Que recibe un rework Eh... La habilidad de Lola Eh... Stangerine Perfume Eh... Tenía la frustrante probabilidad De silenciar Al mismo enemigo Dos veces Sin prolongar La duración De ese efecto Ahora Si esa habilidad Silencia al mismo enemigo Dos veces La segunda aplicación Se aturdirá Uh... O sea Que además de bloquea Ahora stunea Vaya Eh... Bugs Que han corregido Vengamos con los bugs A ver que nos dicen Eh... Bugs Bunny La habilidad de Knighted Que no se que es Ahora ganará correctamente El... Turn Meter No se que es En lugar de eliminarlo Vale O sea Es una habilidad Que estaba funcionando mal Coyote de la página real La habilidad de impuesto del rey Y ahora ganará correctamente Eh... Turn Meter En lugar de eliminarlo O sea que había problemas Con el tema del Turn Meter Que no se que es Eh... Pepe Le Pew La habilidad de la Moore Ya no se dirigirá Ya no se dirigirá A la herramienta incorrecta Mmm... Bueno El oficial El oficial Yosmite La habilidad del Guardián de la Paz Ya no se enfocará En el tuning equivocado Eh... Ralph Gould Posee su propia voz Ahora Y ya no pasará Ya no hará pasar Por Willy Eh... Coyote O sea ya tendrá Su propia voz Que eso está bien Que a veces Mech Algunas habilidades De una vez por batalla Específicamente La de Sharpet Hood Eh... Y la del Silvestre Junior La intervención de Navidad Bugun y el Oreísmo Del Capitán El Doctoke A veces se activaban Con más frecuencia Y ya no lo harán O sea que ahora Ya no se va a activar Tanto el que te mete Un toñazo Que dices Pero por qué me has pegado Ahora si no tienes que pegarme Vale También hemos solucionado Un problema Con los sombreros de caza De Elmer Que no caían correctamente Algunos problemas De animación Con los ataques Eh... De los Toons Se han solucionado Y se ha solucionado Una variedad de problemas Menores de rendimiento Vale Bueno Eh... Son bastantes Las novedades Como podéis ver Eh... No está mal No está mal La verdad Las novedades Y antes de irnos Vamos a hacer O intentar Si puede ser Ya que estamos otra vez en el juego Vamos a intentar de nuevo Hacer La... La misión de campaña Es que está imposible Pero bueno Para que la veáis vosotros también Si no habéis llegado Porque la verdad es que A mí me resulta Bastante imposible Esta es la señorita Pixie Vale Que es la que atacaba Cuando había un personaje Con Town Y está guay Vamos a intentarlo una vez más Como veis Yo los tengo Bastante fuertes Pero es que Aún así me sacan 3000 de poder Y es evidente Y normal que me revienten La boquita Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo dos veces Y si lo conseguimos guay Y si no pues Mala suerte Que lo vamos a hacer La verdad es que está Está chula La nueva actualización No sé cuándo la implementarán No han dicho todavía Fecha ni nada Pero pinta guay Pinta guay Aquí lo difícil Aquí lo difícil es Saber por quién empezar Porque el stun cae Aleatorio Entonces bueno Le ha caído a este Lo cual puede ser guay Porque esto me puede asegurar O no asegurar Que puedo llegar a matar a uno Ya no Porque ya se ha recuperado Así que ya estamos Fastidiados otra vez Vamos a intentar Mejorar esto Vale Vamos a curarnos Bien La matamos Bien No no Quieto La hemos matado Pero ahora no me mates a mí Quieto Quieto Esto pinta bien No Ya pinta mal O bueno Todavía no Todavía no pinta mal de todo Stun alguno Bien Stun arriba Ah Ya me ha matado uno Pues ya estamos jodidos Porque son tres contra uno Y cuando hay tres contra uno Mierda para cada uno Señores Ah Y no lo mato de una Ah Si me hubiera matado de una Tendría una opción Mmm Bueno Hemos estado cerca Hemos estado cerca Hemos conseguido matar a A la abuelita Que era la que más debuso nos metía Pero nos falta Nos falta un poco Eh Es que si lo consiguiera Estaría bien Porque así podría Eh Abrir el nuevo Que el nuevo yo creo que es todavía más complicado Pero el primero es fácil Por ejemplo Y el segundo Al ser tres personajes Que tengo dos Eh Podría ser viable Pasármelo Pero bueno Quiero intentarlo una vez más Antes de cerrar el vídeo Así que a ver si hay suerte Si no Lo seguiré intentando Durante el día de hoy Y si lo consigo Guay Y si no lo consigo Pues oye Eh Se ha intentado Que es lo importante Así que vamos a hacerlo Una última vez A ver si somos Capaces Vamos a intentar Poner el stun ahí A ver a quien lo stuneamos Vale Stuneamos arriba esta vez Eso es caca Porque ahora Voy a pegarle a este directamente No va a ser una buena idea Lo sé Pero es lo que hay Nada Este ya está perdido Bueno Lo aceleramos Este ha sido mucho más difícil No ha habido un stun correcto Es que el stun que sea aleatorio Es lo que lo hace esto un poco Un poco meh Y un poco más complicado Así que nada Como veis es bastante complicado Pasárnoslo Las anteriores dentro de lo que cabe Bueno La quinta no es fácil Precisamente También me costó bastantes intentos Pero Con esta ya llevo infinitísimos Y no soy capaz todavía De pasármelo Así que bueno señores Eh Lo voy a dejar por aquí Eh Tenemos un próximo vídeo Con la nueva actualización Que tengo por aquí Guardados unos cuantos tickets Ahora lo vais a ver Si esto quiere cargar Claro Eh Si cargas Compañero Gracias Tenemos aquí unos cuantos tickets diarios No sé cuantos irán ya Y van por 60 Creo la última vez que lo vi 62 tenemos Así que haremos un vídeo Intentaré llegar a los 100 Si Si puede ser Y si me siguen regalando tickets Eh Intentaré llegar a los 100 Y haremos un vídeo de 100 tickets De 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 Ruletas diarias Y a ver que nos sale Vale Ya sabéis que tenemos Eh Misiones con la ruleta Los giros de ruleta Así que Estaremos también atentos a ello Y nada chicos Espero que os guste este vídeo Espero que le dejéis un buen like Y nos vemos en la siguiente Bye bye